Vamos a hablar del alimento de los gerbos. Aquí tenéis una pequeña muestra de qué se compone. ¿Veis que es muy variado? Ahora os voy a explicar qué es lo que lleva, pero antes vamos a hablar del protagonista que aquí le tenemos. Meriones Ungiculatus. Y diréis, ¿qué es esto? Pues nada, simplemente el gerbil de Mongolia. Es uno de los gerbos más extendidos como mascota, por su facilidad para tenerlo, para los niños es ideal porque es super mansito. Dan muy poco olor, huelen muy, muy, muy poquito y son muy fáciles de cuidar. Pasan durmiendo gran parte del tiempo y su alimentación, como vais a ver ahora, es bastante sencilla. ¿De qué se compone? Pues un poco lo tenéis aquí. Básicamente toman hoja de abedul, copos de maíz, maíz. Hay también trigo integral. Tenemos semillas de diferentes tipos. Hay pipas de girasol, pipas de calabaza, tenemos hibiscus, hay caléndula. ¿Veis que es un montón de componentes diferentes? Porque la dieta de los animales debe ser cuanto más variada, mejor. Y además también unos pellets en los que metemos los minerales y los correctores necesarios, así como las vitaminas, para que su alimentación sea completa. Además de esta, que debe ser la base, que es el pienso, es lo que siempre debe tener, tenemos que ponerle también un extra de heno, que lo tenemos aquí a mi derecha, a la izquierda de vuestras pantallas. Aquí lo veis. El heno tiene que ser variado también y se le puede ofrecer de distintas maneras. Aquí veis dos cosas que a mí me gustan mucho. Son unos juguetillos en los que el heno se puede introducir dentro y esta es una caseta, ¿veis? Forrada con heno. El heno no deja de ser hierba seca, que cumple la función de desgaste dental y donde a ellos además les encanta encontrar refugio. Hemos realizado este nuevo pienso especial para jerbo porque si bien es cierto que son muy parecidos en alimentación a los hámster y antes se alimentaban como los hámster, ahora hemos desarrollado este producto que es específico para jerbo. Ahora bien, si hablamos de los snacks, en snacks podéis utilizar los snacks de hámster y los tenéis aquí. Tenemos multitud de snacks diferentes que básicamente se componen de fruta y verdura deshidratada enriquecida en varias vitaminas. Pero al jerbo además en casa lo podéis suplementar con frutas y verduras variadas frescas. ¡Suscríbete al canal!